Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar unas tortitas de arroz con queso en salsa roja. Y para esto, aquí les muestro los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo 4 chiles guajillos. Estos ya están bien limpios. Un ajo, 4 chiles de árbol, 3 jitomates, aceite necesario, un cuarto de tacita de arroz. Son tacitas medidoras. Miren. De estas. Aquí tengo una taza de queso cotija, un cuarto de cebolla bien picadita, 3 huevos, media cucharadita de consomé de pollo. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a llevar a freír los chiles, el ajo y el jitomate. Y enseguida voy a ir a moler el arroz. Bueno, pues aquí tengo mi sartén calentando. Aquí lo que voy a hacer es poner, ya tengo aceite calentando, voy a poner a freír un poco los chiles. Cuidando que no se nos quemen. que estén bien doraditos. También voy a agregar el ajo. Pues ya que están doraditos, voy a agregar los jitomates. Los vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar para hacer la salsa. Bueno, pues ya molimos la salsa y molí lo que fue el arroz. Aquí ya está bien molidito. Lo tenemos que moler en el vaso de la licuadora. Yo aquí tengo mi recipiente. Voy a poner el arroz aquí. También voy a agregar la cebolla. Voy a agregar el queso. Y voy a agregar los tres huevos. Ahorita ya tenemos que tener el aceite calentando en nuestro sartén. Vamos a mezclarlo. Muy, muy bien. Aquí no le vamos a poner sal porque el queso cotija es saladito. Y no voy a usar sal aquí. Bueno, pues ya está mezcladito. Ahora vamos a empezar a hacer las tortas. Bueno, pues aquí tengo mi sartén calentando con el aceite. Voy a hacer mis tortas así. Lo que agarre con una cuchara sopera. Porque estas se hacen muy, muy grandes. Y si las hacemos muy grandes, se nos van a extender bastante. Y así de chiquitas no se extenderían tanto. Estas tortitas son muy, muy fáciles de hacer. Miren. Y quedan muy, muy buenas. Vamos a dejar que se nos doren. Miren, aquí ya estamos volteando las tortitas. Las que ya están listas. Aquí las vamos a poner en una servilleta de cocina. Miren. Y así las vamos a ir haciendo todas hasta terminar. Miren, ya terminé de hacer las tortas. Ahí me salieron 13 tortitas con el cuarto de tacita de arroz. Rinden bastante. Aquí tengo otro sartén. Voy a ponerle poquito aceite aquí. Y aquí de donde... De donde doramos las tortas. Le vamos a poner poquito aceite. Así. Nada más. 3 cucharaditas de estas. Pero. Y... Vamos a esperar que se caliente. Bueno, pues ya se calentó el aceite. Ahora lo que voy a hacer es agregar aquí la salsa. Miren. Un coladita. Ahorita nada más le voy a agregar poquito agua a la licuadora. Para que se enjuague bien. Bueno, aquí le agregué poquita agua a la licuadora para lavarla. Y... Agregarse. Miren. Es todo. Lo movemos. Y vamos a dejar que se... Que irva por unos... 3 minutos. Porque esto se tiene que cocer un poquito. Un poquito porque ya estaba frito. Entonces vamos a dejar que empiece a hervir. Bueno, pues aquí ya estuvo hirviendo por muy buen rato. Vamos a agregar las tortas. Miren. Y también se me olvidó con... Este... Mencionarles... Que... Vamos a necesitar unas ramitas de cilantro. Se las vamos a agregar aquí. Y vamos a... A taparlas. Y a dejarlas... Hasta que estén suavecitas las tortas. Miren aquí. Y vamos a checar las tortas. A ver cómo van. Ya van a estar. ¿Saben qué? Que ese me estaba olvidando. Y no le puse el North Switzerland. Se lo vamos a agregar. Miren. Y lo vamos a mezclar poquito. Y vamos a probarlo. Y lo vamos a dejar del sabor. Que ustedes decidan. Que les guste. Ya saben que... Esto es al gusto. Y ya está... Muy bueno del sabor. Y... Los voy a tapar. Y las voy a dejar nada más por dos minutos. Y las vamos a apagar. Ahorita regresamos. Bueno. Pues ya están listas las tortitas de arroz. Están muy muy ricas. Bueno. Pues ya les vamos a apagar. Ya están listas para disfrutarse. Bueno. Espero que les haya gustado la receta. Y si les gustó. Regálenme un like. Los invito a que se suscriban. Compartan el video con sus amigos y sus familiares. Y muchas gracias por mirar mi video. Hasta la próxima.